Silencio se rueda Hola, somos Cheida, estamos en Mariscal Rock Radio y queremos dedicaros nuestro primer videoclip con la colaboración de Carlos Covedo Sober un videoclip con bastante esfuerzo y bastante elaborado para la dirección de Christian Marfil y Emilio Comares en los fiestos especiales es un gustosito pequeño, no es el íntegro, pero espero que os guste nada más Fuck everywhere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!